Ahora, ahorita, ahora, ahora, a ver. ¡Ay, llora, llora! ¡Ay, llora, llora! Es doloroso, ¿no? Es doloroso, doloroso, doloroso. Sí, llora. Ahora sí, llevo a tomar una mierda de que salga otro. ¿Cómo llegamos? Que no se fue Dejar con ti De mi destinar Que no se fue De llorar con ti De mi destinar Voy a recapacitar Solo me toca reír Porque si es así Voy a recapacitar Solo me toca reír Porque si es así Yo te amé Como un cuerpo más Me creíste en ti Yo te amé Como un cuerpo más Me creíste en ti No, vamos Pero tú no es yo Me llevo Por eso yo te lloré Esto fue mi ilusión Pero tú no es yo Me llevo Por eso yo te lloré Esto fue mi ilusión Ahora 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 ¿Cómo te llamas? No quiero verte No quiero verte No quiero verte Otra Otra No quiero verte, no quiero verte porque al mirarte como recuerda tu traición, aquel engaño que cometiste nunca en la vida publicaré, aquel enfadme a que cometiste jamás, jamás olvidaré. Desengañando, desengañando vienes ahora que te perdón y no puedes ser, desengañando, desengañando vienes ahora que te perdón y no puedes ser, desengañando vienes ahora que te perdón y no puedes ser. aquel engaño que cometiste nunca en la vida relógare, aquel enfadme a que cometiste cuando te fuiste con otro amor. Música. y i y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pandemia que cometiste nunca en la vida perdonaré Aquella pandemia que cometiste cuando te fuiste como otro amor Mañana, mañana me voy a ir de chorro baldito sin corazón Casando, mañana se atrapará, toda tu cosa terminará Mañana, mañana me voy a ir de chorro baldito sin corazón Casando, mañana terminará, toda tu cosa se atrapará